Mientras tú vas ahí, voy a ver si encuentro el punto de interés que me falta. O que no os falta. Será por esta zona entonces. O que no os falta. O que no os falta. O que no os falta. Ojea entonces como es el siguiente paso. Ahora hay que ir a Rilon River. Quema, quema. Quema. Hola Severino. Escuché un hola por ahí. Hola Severino dijo. Pues hola de vuelta. Hola de vuelta. ¿Sabías que el grifo recarga las alas cada vez que coge una moto de magia volátil? Sí. Pues yo no lo sabía. La única zona que tenemos sin explorar es hasta el sur. Que marque ahora. ¿Sabes que el por ahí? ¿Viste donde te marqué yo ahora? Es el siguiente paso, el quinto. Vale. Dame un segundo que miro a esto. Y ya voy. Anda mira. Tal cual. El punto estaba aquí. Vale. Luego voy. Deja de mirar donde es. Anda. Vale. Contenedor de miniatura de monturas. Pero es que ya tengo todas las minis. ¿Espero aquí? Sí, espero. Ahora no estás. La pereza me puede. Yo soy un tepe amigo de ese. Sí, sí. A eso voy. Mira. Primero habla con este. De aquí. Con este, con este. Sí, cariño. Está de marioca. Mira con esta. Está de marioca. Ahora hay que ir aquí. ¿Cogiste a los dos de ahí, no? Sí. Estoy escuchando la conversación. Vale. Vamos pues. Salen terapia todos los malos. Tiene que haber por aquí un escarabajo de juguete, vale. Vale, justo, y ahora ahí también, dentro de la casa, dentro de la casa, vamos a entrar aquí. ¿Cómo se entra en esa casa? ¿Tendrá una puerta por algún lado? Sí, aquí está. Vale. Ahora, volvemos al punto de ruta de antes. Ah, bueno, que cobran pasta. No puede poder mirar dónde salió. Ahí se ve en el laguito. Por ahí. Está borrachísimo. ¿Cómo? Está borrachísimo. ¿Quién? El Adar. Ah, pues sí. Pero tiene... Tiene maripositas encima. Eso pinta magia de hipnotizador. A los refugiados a hablar con Amira. A los refugiados. Pro tip. ¿Se puede ir con la súplica de mariscal lancero? Ah, sí. Sí. No lo sabía. Bueno, ahora hay que comprarle siete. Siete. No, comprará siete. ¿Se puede ir con la súplica de... de... memorial de ella? MMM. Aquí el paso dice... Llévales una idea y dos recuerdos... a la forjadora de armadura. No. Vale, eso es que son dos pasos a uno, y como entré en toda instancia, no puedo hablar como él. Eso debería mejorarlo. Pues ahora, atascaos. ¿Atascaos por? Porque ahora hay que buscar monumentos de los despertados. Bueno, hombre, soy un porrón. ¿Cuántos te piden? Siete. Pues pateando por ahí un montón. Oh, oricalco. ¿Y aquí no hay banco? No, no. De momento, no. ¿Todo el arco de león? No. Bueno, sí. Ah, no. Vale. La sala de clave. Que son materiales. No, no. No, no. No, no.分cás. Me lo reconoce con la base de los muertos, entonces se... Ya veo, son totales cuatro. No. 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 Ah, lingotes, que además hay que preparar ¿Dónde está el hardness? ¿Es el trozo de cuero endurecido? Sí ¿O el retal de cuero curado endurecido? ¿Cuero es hardness, letal square? ¿Leader square? Cuero es curado y hardness es endurecido Ya, por ahí dos ¿Hay el trozo o el retal? Pues teniendo en cuenta que pedía el lingote de oricalco No oricalco en bruto Apostaría a que te va a pedir el procesado ¿Por qué no tengo? Gózame de seda, ¿no? Sí No, 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 no Me encantan las chollas. Yo cambio de personaje, porque con este no tengo para fabricar. Y ya de paso, paso por el hogar. Gracias. 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 Vale. Tratado de cuero endurecido. ¿Cuándo se hacían falta? 40. ¡Ah! ¡Ja! 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 Vale. 40 por 3... 120... 120 menos 26... 94. ¡Ja! 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 ¡Ay los tienes! ¡Ay los tengo! ¡Tengo ochenta y pico! ¡Tenía! Voy a tener que volver otra vez a la liga A recuperar mi economía Y así de paso me quito la medallita de bronce Que al no darle me bajaron ¿Si? Si ¿Eh? Hice mal las cuentas Pobre de hecho ¡Ah! Hice mal las cuentas ¿eh? ¿Cómo falla por atrás? Ah claro, era el noventa y nueve Correcto Vale, perfecto Hay que se me canse 58 No está poteando esto Vamos a ver Grueso Ah 58, pero necesitaba... ¿Cuánto dijiste? 40 20 y 20 Vale Retal de cuero grueso ¿Qué? ¿Por qué no lo encuentro? Harden eso Endurecido Joder No curado No curado Retal de cuero Curado endurecido Endurecido Pues tengo que hacer 40 y puedo hacer 29 Vale, era el cuero, oricalco y seda decíamos Ancient wood Ancient wood planks Hala, venga ¿Qué? No sé si puedo hacer eso ¿Por? Porque requiere 400 de alguna artesanía que maneje madera ¿Cuántos deseada? 20 40 Todo 40 Menos Las wood planks que son 20 Mira, voy a ver cuánto cuesta todo porque... Estará carísimo Por la especulación Vamos a ver ¿Cuántos te dije que había hecho? ¿De retal de cuero endurecido? No sé, ya Me dijiste tantos números distintos Endurecido ¿Cuántos lingotes decíamos? 40 también Vale Vale, tengo 40 de cuero, 40 de lingotes, 20 de seda ¿Era 20 de seda o era más? 40 Vale 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 Peh Vale Vale Y después de seda... Tengo restos de seda. Vale, ya que estoy aquí... Voy a aprovechar para hacer nada de estas historias. 40 de seda, listo. Madera antigua, ¿no? Tacho, 8. Eran tablas de madera antigua, 1 oro. O sea, eso lo habías dicho. Vale, 20. Tengo los gossamer, me faltan. 11. De cuero endurecido. Caray, estos sí que son caros. 5 orazos. Toma. Pa' aquí vuelvas. Y me faltan los oricalcum. Vale. Vale. He organizado un poco mejor el inventario. Un poco, pero mucho. Y me faltan... Tengo los 40 de seda, los 40 tal, los 92 y los 20 de tablas antiguas, listo. ¿92 de qué? Tengo 92 de calco, ¿necesitas? No. Me falta la madera por hacer. Y la madera voy a necesitar cambiar de personaje. Yo la compré, es menos de un oro. ¿Cómo se llamaba? Madera antigua. Te hablas de madera antigua. Vale. ¿Y cuántas eran? 20. 20. Ok. A ver, y pues vuelve cuando tengas todo, vente junto a Mira, que ya estoy yendo yo también. ¿Eh? Ah. ¿Eh? 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 Hay que ir a colocar cada uno. ¿Y dónde se coloca esto? Hola. Hola. Un ojete moreno. Estoy grabando, eh. Cábanse. Ojal. Un bujero. No soy yo el que dice cosas inapropiadas. Lo bueno es que yo siempre quedaré en el anonimato. Seré como... El tipo gordo. Que dice cosas. ¿Tipo gordo que dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hace mucho que no sé de usted. A ver. Cristian, va por usted. ¿Y dónde hay que colocarlo exactamente? Hola. Estoy yendo yo para el primero. ¿Me escucháis? Oh, fuck. Te escucho, sí. A ver. El primero hay que colocarlo donde el punto de vista que no teníamos. El punto de interés que no teníamos, perdón. El que te dije, el último. Wow. Sí. ¿Ves que aquí lo tengo yo? Listo. Mapa completado. Perdón, le di al botón sin querer. Ya, ya. Lo mítico. Y este hay que colocarlo. Monumento a los despertados. Ahí está. ¿Pero dónde te marca? ¿Cómo lo ves exactamente? Sí. ¿Cómo lo veo? Sí. Gracias, Adolfi. Ja. ¿De verdad? O sea, tenías que ir por ahí buscando hasta encontrar al Show el sitio. Vale. ¿Se lo cogiste a la pava? ¿Le cogí o no sé? Vale. Pues haztepe amigo si quieres. Estoy justo en el sitio. Eso se dice antes. Ahora que me teleporté, voy a Pat. Pues nada. Habrá que esperar aquí. Bueno, un disco de 500 de SSD. Carallo. Y a ver si la siguiente meta era ser un M2. De 250. ¿Qué es un M2? Pues más rápido que un SSD. Supuestamente el siguiente estándar que van a poner. Y... Este lo pillé por 100 euros. ¿Qué dices? ¿En dónde? Coño. No miras... Bueno. Es que voy a hacer publicidad en el vídeo. Es lo que faltaba. Hablar de eso no se convirtió. Ja, 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 ja. Chicos, compraos discos duros de SSD de 500 gigas. No te has dado cuenta de... Las pedazos de ofertas de... Una cuña publicitaria. Tiendas, Paquito. O vas, o te lo quito. Silencio incómodo. So... ¿Dónde coño estoy ahora? No sé. Pero te voy a morir aquí. ¿Te vas a morir? De viejo. A ver, que si te vas a morir, te dejo. ¿Probaste alguna vez a hacer teleports con el chacal usando la habilidad de recargar rápido el agua? No, mira, ¿a dónde vas? Que te has fuido, eh. Ya, es que me pasé de frenada. Llévame al refugio del sol. Esto es el mejor invento. Dios. Y gratis. Y gratis. Bueno, gratis. Había que encontrar el cadáver de la lanzara del sol que nunca podía morir. Lo encontró Dulfi por mí, eh. Ya. Aquí tienes... Aquí tienes el M2 de 2,56. ¿A cuál? Pareces el anuncio por audio del supermercado. Oyen estas ofertas del supermercado, Caris. Pi, acabo de hacer oferta. Hago oferta, acabo de hacer oferta. Publicidad, sí, sí, sí. Odioses. Mercadona. Mercadona. Pi, 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 pi. Aún me van a poner reclamación de derechos. Ja, ja, ja. Vale. ¿Dónde es el siguiente? Bueno, pues tienes. Tienes que volver. A 93,99 el disco de 250 gigas M2 NVMe. Mientras que, si no te gusta o no tienes la capacidad de, bueno, placa madre, tienes un 860 EVO de 500 GB a 103,99. Hostia, es que estoy como por comprarme el SSD. Pene componentes. So, ¿qué coño es un M2 o como se llame? Otra vez, un disco duro aún más rápido. Las placas, las 170 y 150. Sí, pero yo lo que voy es, ¿cuál es la mejor técnica para que vayan más rápido? La mejor es la M2, va directo a placa y utiliza carriles directamente. Que escribe en el aire. Que, por ejemplo, si te da 30, 30 megas, ¿no? Creo que es lo que está, 30, 35 o con mucho 50. ¿No? No lo sé, no me lo sé de memoria. Aitor, marcas punto. A ver, os digo, por ejemplo. ¿Dónde estoy yo? El SSD de 500 tiene una velocidad de escrito y lectura. Ahora mismo, ¿dónde viene? Mercado. Lectura secuencial de estas 550 megabytes por segundo y escritura secuencial de 520. ¿Vale? Esto ya es un pepino. Tienes que volver al refugio del sol. A por otro. Pero, ¿qué pasa? Ya fue, ya fue. Si os quedáis con el margen de 500, la velocidad de lectura y de escritura secuencial de un M2 es de 3400 y de 1500, respectivamente. Estamos hablando de que multiplica por 4 o casi por 5 la velocidad de lectura. Bueno, no es tan encantoso como pasar de un magnético al SSD. Sí, porque era 4 veces. Yo creo que era más, pero bueno. Eso sí, ahora si los pones en paralelo de los NVM se multiplica. Es como si hicieras un RAID. Sin hacerlo, vamos, pero... Es una barbaridad. Eso, ¿para qué vas a leer? Si ya es RAM casi. Pero entonces dices que requiere tener slot en la gráfica. Sí, las NVM, porque hay algunas que tienen las M2 antiguas, pero tiene que tener posibilidad del NVM, que la hay ya 1.0, 1.5, 2.0, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, que empezaron a salir con la sexta generación, con los 6000 de estos. Pero bueno, es casi redundante, ¿no? Es que realmente ya ves que es la mitad de gigas por el mismo precio y realmente a la hora de jugar, por ejemplo, ¿no? O de arranques, pues poco te va a suponer, ¿sabes? Es que es un enfermo terminal y te quedan 3 semanas de vida, no lo vas a notar mucho. Es que a ese nivel, Jakar, sí podemos empezar a quitar la RAM. Es que es a lo que me refería. Pero, sin embargo, hay un problema con esto, ¿no? Porque seguramente que las siguientes tecnologías para 2019, por ahí, llevan a coger unos estándares muy peludos para estas mierdas. De cargar mapas de... No sé si no me explico. Y más datos en menos velocidad implicará que ya de paso, pues, metemos también más potencia gráfica para aprovechar esos datos extra. Exactamente. Exactamente. Y volvemos a tener un bonito cuello de botella. De... ¡Ay! Tengo que cambiar el ordenador entero. ¡Yuhuu! ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo estoy feliz porque el Kill Wars 2 me chuta perfecto como está. Y me dará por muchos años. Se han vuelto... Se han vuelto muy puristas con eso y como tienen unos clientes que no tienen unas máquinas, ¿sabes? Por la información que manda sobre los equipos y tal. Y la media está aún en... En un 8.350 de MD, ¿sabes? En un 5000, o sea, un 4000, un i7, un 4000... ¡No! El siguiente era gasa, no sé. Era gasa, tío. Ya, me equivoqué. No sé. Bueno, chicos y chicas, como esto ha terminado el área de ventas de PN Componentes. Vale... So... ¿Sebas? No. Estás por cortar la publicidad. En los minutos publicitarios de este hombre. Hola, amigos. Carlos. Alcina. Que siempre está dando publicidad a los... Hmm... Te apuesto lo que quieras, es que la gasa está bastante más cara. No sé. Me voy a dar un momento que te necesito hacer a... hilo dental. Yo tenía. Te marco el siguiente sitio, ¿vale? Me he comido un... un mango a boca os. Me he pesado. Vale... Mira, las jacarandas son vulnerables al rechazo. Jarakandas. ¿Cómo que le dices? Eso. Si tú le dices, yo te quiero... Se van. En serio, es genial. Veinte, ¿no? Sí. No te ha hecho gracia. No. Pero puede ser que sea por mi falta de alma. No se puede salir por las noches ya. No salí. Pero tiene su ventaja. Aunque tenga sueño, aguanto porque tanqueo. Me da igual. Todo me da igual. Por cierto, capítulo 5. Oishino Blader. Ala, venga. Dándolo todo. Dios, es que hay... Cada dos horas de juego, como quien te dice de historia, hay un plot twist. Ajá, ajá. Que esto me ha troleado Vale, copias Y... Pegas... Aquí Vale, por donde iba... Ahí... ¡Corre como el viento! Estoy llegando ya al siguiente punto Vale, avisa cuando llegues ¿Tú ya hiciste el otro? No... Vale Estoy cogiendo la historia por gasas Entonces si te marco aquí se te va a borrar el otro Osea, tú el de las gasas ya lo hiciste Sí Joder macho Pues vas a tener que esperarse Vale, esto está Vale, me falta ponerlo Me falta ponerlo aquí Y mañana le voy a echar ahí el chirris también Ahora que vienes con las ofertas de Amazon No, de PN componentes Bueno, no fueron las de antes No, esta es la tienda de aquí, del pueblo PP componentes Por ejemplo A ver... ¿Dónde era? Allá... Voy a limpiar el ordenador ¿Para qué? Cambiar la pasta térmica Sabes que estoy en Canarias, ¿no? Limpias más el ordenador que la casa Sí No se puede ir a secar Se te ha cagado la perra Claro ¿Eh? Se me cagó por la mañana Dios, se caga a primera hora ¿Sabes? Es como decir Bueno, antes de que te tomes el café Con permiso, toma Ahí Me cago en los domingos Sí, sí, sí No... ¿Qué haces? ¡Ay! Me atacó Perra simpática, ¿eh? Sí, sí Salimos por la noche Mea Se pone a olfatear Tal... Eh... Yo creo que hasta mañana bien aguantamos ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Voy ahora Estoy trabajando en ello Lo que está prohibitivo Para comprar ahora mismo Es memoria RAM Bueno, yo con los 16 gigas estos voy Es que te digo Te vale más la pena pintar el coche con tinta de impresora Esa expresión no la conocea Muy buena Ingeniosa Y encima metí la RAM esta de... De... De frecuencia baja De... De frecuencia baja De... Bueno, de frecuencia baja Y... Y no veas ¡Uff! ¡Uff! Te deja el ojete Mmm... 240 euros 16 Madre mía Madre mía ¡Ay! ¡Aaah! Putas jarakandas Creo que sí que dentro de poco tendrán que empezar a bajar Pero para... Para enero Porque no tienen pensado con venderlas Dos mil sesenta Hasta... A... Eh... Agosto del año que viene Te venden la dos mil ochenta ahora y la dos mil ochenta de ahí Y ahí... Y ahí te mueres ¡Ay! Vale Si estabais esperando una mil sesenta Hasta el año no bajará de precio porque son unos hijos de... Eso sí, les bajo... 15 de 20 Perfecto Les bajo además... La cotización en bolsa ¿A quién? Jodan En... En... Envidia La envidia te corro, eh Por retener tecnología y obsoleta Está produciendo 22 nanomicros Bueno... Eh... Donde está produciendo 22 está... Acelerando la producción y... Y están haciendo unos replitos que te cagas ahora con la dos mil Los... Los primeros benchmarks arrojan unos datos dudosos para el precio que tiene Y... Digamos que no... Se los está comiendo... A ti... Bueno, a ti... Ya me entiendo ¿Qué, campeón? Siguiente Pues de siguiente tenemos... La nueva línea de procesadores i9 Si me acuerdo... El siguiente... Hasta luego, chicos Aquí... Es que te toca a ti ahora... Y si... ¡Hostia! Cuando te teleportas y te da la bienvenida a una hydra Bien... Rico... Bonito... Mooooito ben... Y quedan cuatro... Pues no lo se... A ver, la net no se ha portado bien... Que mierda es esta de tener que coger los monumentos uno a otro... uno y recargar la instancia diez veces para cogerlos y colocarlos en cada sitio. Para que tardes un poquito más en hacerlo porque si no la colección se hace en nada. Y te van a dar una armadura. Culpa de Dulfi. Si quieres que algo tarde, pues no sé, te haces el puzzle de saltos del volcán. Ponlo como requisito. Requisito para la armadura. Hace por cuarta o quinta vez el puto puzzle de saltos del volcán. Y ya verás que rápido la gente deja de hacer la armadura. Monumento de los despertados. Aquí está. A ver, ¿cuándo es el siguiente? Ya estás, por el siguiente. El siguiente lo tienes aquí. 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 Por ahí. Así a ojo, ¿no? Aquí. Por ahí. Y el siguiente ¿dónde estoy ahora? Te lo marco ya. Te quedaste donde está el... A ver... Sí, me quedé. Vale, pues el otro está aquí. No puedo usar este objeto de momento. Cago en Dios. ¿Qué es lo que no puedes usar? El de transporte. ¿Por qué estás en combate? Los harakandas. No, los marcados. Ahí vamos. La siguiente es... ¿Y el siguiente al que está marcado es el que está a la salida? ¿El último es el primero? No sé si el último. No sé si el último es... Es. No sé si el último es el... No sé si en thinly desat está... No sé si yo le mas No sé si se enfriere No sé. No sé si aún asop Taliban. No sé si. No, 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 no. Pues sí, me queda el último es el primero, ¿correcto? No, 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 no. ¿Por qué hay ilusiones de Yoko aquí? ¿Por qué hay personajes que tienen esferas por alrededor de ellos? ¿Esferas sin ser aurora, dices? Lo único que ha parecido que había era en la isla de las sirenas, pero... El de aquí sí, lo que pasa es que me estaban pegando, por eso no podía teleportar. No, 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 te queda el último, que es el que está a la salida, y después vente donde estoy yo. Métete una lanza por donde te quepa, extranjera. ¿Comentario de NPC a NPC? Comentario de NPC a mí. ¿A qué dice casas de menos? ¡Ay, qué pereza la virgen! Somos capitalistas, no pasa nada. Casa. Veinte. Vale, todo queda en casa. Así que en el 4 te ciego otro plato de este. ¿Ya has conocido Van Damme? Sí, claro. Todo el capítulo 3 es con Van Damme. ¿Pero ya acabaste el capítulo 3? No. Llegué a la capital y ahí me quedé. ¿Pues sabes en qué parte estaba yo atascado? No, no me hagas eso. ¿En cuál? En la de la cascada, que había que vaciar y bajar el nivel del agua. Ah, joder. Pues era pararse un momento a observar y ya estaba. Veías que había que ir por el otro lado, veías por donde se llegaba hasta el otro lado y damos la vuelta. Ya, pero es que no todos somos tan listinos como tú. Venga, que me aburro. Chavo. Siempre con prisas, coño. Estamos en domingo. Me aburro. Parece que te estás cagando. Me aburro. Vale, 17 de 20. ¿Ahora qué? Vale, hiciste el de fuera. Sí. Vale, pues vente por donde estoy yo. Hola, buenos días, burguillo de Osma. Tengo grandes amigos en burguilla de Osma. Exacto. Como lo sabe el ladrón. Porque lo dice siempre. En todos lados tiene. Da igual el pueblo que le llame. Y los Ryzen 2, madre mía. La verdad que AMD está jugando duro, eh. Es mi hijo. I know, I know. Tiene problemas. Ah, era este el mensaje famoso. Vale, y ahora hay que volver al... Y a... No, 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 no. Al del memorial que acabamos de hacer. O sea, al TP de la entrada. ¿No? ¿No? ¿Aquí? No. Es romería que ven los huevos. Venga. Y hay que... Si quieres que te deje aquí, a jugar. Pero nada, he enseñado los huevos de papá. Hay que hablar con la mina. Ay. No molestaba, eh. He vuelto. ¿El qué? Tu hijo. Ah, no, no. Es que me iba a abrir la ventana de aquí. Y hay romería. Y está todo el mundo en la calle. Y yo estoy con los huevos al aire. Bueno, con los huevos al aire no, que es sencillo. Y paso de que me vea ahí toda la romería pasando. Y yo, eh, eh. ¿Qué pasa? Eh, vale. Tengo los huevos al fresco. Que si no, no... Bueno. Pues mira algo ya. El disco duro, por lo menos. El otro me ha estado fallando. El de 120. Hombre, tiene 6 años ya. De los primeros, ¿sabes? Que no tiene ni trim, ni tiene... O sea, ni se repara ni pollos. Pero salieron buenos, eh. Kingston, ¿no? El HyperX este... Es el que tengo yo desde hace... Desde el 2013. Es que no sé cuántos años tendrá ahora. Lo cogimos cuando... Cuando nos vinimos para aquí... 6, 6, 7 años. El HyperX de 120. Me costó lo mismo que me va a costar el de 500. Teniendo cuatro veces y media más. Dios, lancera de segunda, ¿no? ¿Por qué me traducen esto así? ¿Qué es lo nuevo de este? Del Will. Del Guild Wars de esas. Sí, sí. ¿Qué sale? ¿Qué sacaron ahora? ¿Qué sacaron ahora? Que se acaba el mundo. Pero ya se lleva acabando mil veces, tío. Desde el primero, ya. Sí, sí. Pero ahora se está acabando incluso el inframundo. Ya lo duro. Ah, lo que te están diciendo es que voy a sacar el 3 y ir barriendo, ¿sabes? Pues... Es lo que quería Aitor, eh. Es mi teoría. Su teoría es que van a reventar Guild Wars y va a acabar todo con felicidades. Ahora puedes comprar el Guild Wars 3. Exacto. Va a ser así, como un vídeo vacío. Todo el juego es el trailer promocional del 3. El típico tío en la playa haciendo un paneo. Que se ve el mar. Y el tío así... ¿Por qué en el suelo le sientes un vacío interior? Guild Wars 3. Dice... Guild Wars 3. Lo llenará por ti. ¿Y el último objeto? El último objeto es... Go back to Amir asesor. Adentro. ¿Qué quieres? Está comiéndose la galleta y echando el brazo ahí. Y se parte el culo. Dice... Eh... Te van de los huevos. Ja, 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 ja. Pues me salía 15€ más barato aquí. En pene. Componentes. Pero hay que apoyar al negocio local. Que para uno que queda... A ver... Siempre te sale más barato tracar a la gente. Pero no lo haces. Comprar a los murcianos. ¿Eh? Son murcianos. ¿Qué debe? Pene componentes, claro. Un saludo a murcianos. Nunca entraste... Nunca entraste aquí y haz tu pregunta. Le das al botón y te dice... Achopijo. ¿Qué pasa? Achopijo, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Un paquete? ¿Un paquete? ¿O qué quieres? ¿Qué asesoramiento? Te monto un ordenador. Fíjate. Ahí va. Ja, 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 ja. Ahí. Vale. Vale. Listo. Oye, ¿a dónde vas con la navajilla? ¿Con la navajilla? ¡Ay! Bueno, la parte positiva es que me dan toda la armadura. Ahora podemos ponernos todo el aspecto feo. ¡Ah! No me tires el dedo así. ¡Ah! ¿Qué me haces pupa, nene? Bueno, venga ahora. Alejíaca. 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 Pero yo creo que nos dan, yo creo que nos dan las... No sé, fea. Pesada. Pesada, media, ligera. Bueno, ni tan fea. Libro de estas armaduras elegíacas. Listo. Vale. Vale. Y ahora tocaría irse... A... ¿Y cómo me lo pruebo? Guardarropa. Claro que he visto previo. Pero vete al guardarropa que es más rápido. Eh... ¿Por qué no veo la segunda parte? Aquí. Reabierto el daño de Cracaltorric. Que Cracaltorric ha hecho al flujo del tiempo el árbol terrestreal. Es un poquito fea, ¿no? Porque el... Está apagada. Hay que encenderla. Habla con un Dijin sobre otro Dijin. Bueno, ¿qué? Tienes a mano la... La guía del siguiente paso. Ajá. Each piece of the collection requiere a number of lamp of mistonium. The mistonium prices go up per piece and the pieces are done in sequential order. In total... In total, you will need... 440. Sí. Que nos van a dar por el orto, ¿no? Para hacer las tres armaduras en todos los tamaños se necesitan 1.190. Para farmear el mistonium... Se puede hacer... 25 por mapa completado por carácter. Por carácter. Jajajaja. El mistonium. Por char. 5 por corazón de vendedor. Y día. Claro, es que en ese juego no puedes decir char. Y... Con una R. Encadering them in the map. O... Hay que hacerlo... ¿In the map? Vale. Keep in mind that itens dos, tres cosas. El 7 needs to be done in a short time span. All you will need to wait a minimum 20 minutes for the access to the temporal seat. No more? Jajajaja. Esa que es la canción nueva de Eminem, ¿no? Jajajaja. Hay que hacerlo en el árbol. ¿Te acuerdas aquel árbol que cambiaba de tiempo? Sí. Pues supuestamente es allí. Esa que te acuerdas al Create. Historia de Adiline. Para poder dar a esta casa, Hay que hacer un evento para poder recibir a Ziya para venir a la calle de San Refugee. Vale. Pero ese evento... Ya lo hicimos, coño. Tienes que primero ir a la Temple and esperar a Ziya. Ziya va a tener una historia de las pandillas. Y una historia de las casas de PS checks. Probablemente tienes que tener un combinado de juegos. Cuando dividen... No, no, no... Solo nose settings. No es nada... No me jodas... No me jodas... Vamos a tener que repetir todo el event. Ah, no, mira, yo la tengo aquí en el... Me niego. Yo la tengo en la base ya, ¿eh? Voy a buscarla. De hecho te parece resaltada en el minimapa. Colección disponible. ¿Cuál es el disco más antiguo que tenéis? De música. El disco duro. Más antiguo, funcionando. Pero lo tengo guardado en una carcasa externa. Sí, pero digo, a ver, aunque sea externo, pero que lo uses no siempre, pero más o menos... O sea, el más viejo que tengo en casa, sin contar el del portátil, ¿entiendes? Porque el del portátil... Vale, yo creo que tengo uno del 2012 y el portátil de Laura debe ser... Por ahí... No, de antes. De algo antes. Es que yo tengo aquí una maravilla que me traje de Ferrol. El primer Western Digital que salió. Este es de 3,5 que iban en libro. Sí. Tengo dos de estos. Aún están funcionando. ¿Pero cuánto uso le das? Hombre, en uno tengo todo el anime y en el otro las series normales. Bueno, pero eso... Intenso. Lo que pasa es que no tiene escritura. Eso sí. Escritura sí. Escritura, no. Es como que dice un libro que se va escribiendo, pero no se borra nada. Vale, pues... Habla con la pava y vamos al árbol. Hay que ir al árbol, ok. Y no sé qué calles son, pero lo voy a mirar ahora. Voy a cortar el vídeo aquí y hago otro.